Y que tal señores, yo soy Martín Ricardo 517 y en esta ocasión les traigo un video de que iba a ser este video que ya se me olvidó. Este, bueno es en base a esta pregunta que me hizo una persona que espero y se haya suscrito, que se llama Pavel Huerta, que me preguntó, esta tablet es compatible con algún otro gamepad, uno bluetooth, como por ejemplo los IPGA, porque si buscamos el control de la tablet, vemos que está en el gran precio de... El gran precio de... Control... Esto no tiene tampoco esta función... Control... NVIDIA... NVIDIA CIEGO Y el control lo encontramos en el económico precio de $1,499 pesos. Y la verdad es bueno el mando, pero esta demasiado caro, aparte de que es bajo exportación. Bueno estos son con los que compre la tablet, la verdad pueden confiar en ellos, no hay ningún problema con ellos. Y te dan un precio... Entonces la verdad no es demasiado caro, ya que el control esta como en... Como en $1,000 pesos, así que no le estarían ganando mucho, mas que $500 pesos, ah no, pero como el envío es gratis... Les salía como unos $1,200 pesos, entonces a ellos le están ganando como unos $200 pesos, la verdad está bien. Tienen la seguridad de que les va a llegar, solo que les dura aproximadamente unos 5 días. A mi la tablet me duró de llegar una semana, pero me dijeron que habían tenido un problema con el transborder, no sé qué. Así que tarda un poco más en llegar, quizá compre el mando, pero también existen otros mandos, que yo les recomiende los de Ipega. Ahora, no sé la verdad del que he probado, o cuál es el que he probado, creo que es este, no es este más, no es este, es este, ok es este el que yo he probado. Y funciona pero con las teclas cambiadas, este de aquí es el A, este de acá es el I, este los stars son los gatillos, este el star y este otro que no sé cuál sea, Son los gatillos, los gatillos, este es el Ipega, ya les dije, este es el no sé cuál sea. Pero el chiste es que están todos frenados y no es compatible muy bien este control, ya que le falta el gatillos, nada más tiene dos gatillos, este y este, y les faltan los otros dos gatillos de abajo. Así que no les recomiendo este mando, que otro mando tenemos este, pero no sé la verdad como no aparece en la parte de atrás, no sé si venga con todos los... De preferencia también busquen uno que tenga yo, de preferencia si van a buscar un control, busquen uno que sea igual al de Play 3. El original de preferencia, aquí está este nuevo en $725 pesos. Ok, es el precio que van a encontrar en RadioShack, en Walmart, en Aurera, creo que en Aurera no lo veo. Este aquí otro en GamePlanet, creo que es un poquillo más barato en GamePlanet. Así que voy a ir a checar a ver en cuánto está, a ver si lo compro porque ya tengo colección de controles que no sirven. Este, la verdad, este es el que funciona. Si ustedes usan una copia, vamos a mostrarles otro. Esta copia de aquí, si ustedes usan este, no les va a servir, ya que no tienen la misma compatibilidad. Y lo único que funcionan son las teclas de aquí, las flechas, lo demás no funciona. Me parece que también este joystick funciona, pero los botones no funcionan ni los gatillos. Así que no les recomiendo que compren este control, chaval. Aquí otro control, les voy a ver si aparece por aquí. Vamos a ponerle alámbrico. Alámbrico. Ok, este. Si es este. Este no es. Bueno, si. Si es este. Este también funciona, pero igual con las teclas cambiadas. Y les falta una tecla, también les falta un gatillo, que no me acuerdo cuál es, pero que también es muy importante ese gatillo. Así que tampoco les recomiendo que lo compren. Ya que igual, el Y es este de acá. Este de aquí es el A, el X es acá arriba, el círculo es acá abajo. Tiene todo cambiado también este control. Y la verdad, tampoco les recomiendo que lo compren. ¿Qué otro control he comprado? Este de aquí también. También me he comprado este. Si, también este lo he comprado, pero este si no es compatible en absolutamente nada. O creo que si, creo que nada más los joysticks son compatibles, todo lo demás no es compatible. Pero ya saben señores, si van a comprar un control, que sea el de Playstation 3 original. Este, este les aseguro que les va a servir. Este control. Este control. Es el único control que les va a funcionar. Yo lo he probado con cable, la verdad, inalámbricamente, no les puedo decir nada de su funcionamiento, ya que solamente pueden conectarlo inalámbricamente siendo root con una aplicación que se llama, creo que sintaxis o algo así. Si, la encuentran en la Play Store. Y solo de esa forma lo pueden conectar inalámbricamente, y no solamente a esta tablet, a la Nvidia Shield, sino a cualquier otro dispositivo que tenga la función de OTG. Y si, porque prácticamente solo los que tienen OTG tienen la compatibilidad con comandos. Este, pero bien, que más puedo decirles. Este, ya no me acuerdo. Ok, vamos a ver cuánto nos cobran, puedo mandármelo a Aurelia, 58, 2, 2, con eso es suficiente. Ok, no. Ok, vamos a ponerle a todos. Ok, no, entonces vamos a ponerle 58, 17, 8. Si, nos detecta como Michoacán. Calculado, no. Ok, Michoacán, 85, pues es con 61. O sea que nos saldría el control en prácticamente 800 pesos. Conviene más comprarlo en alguna tienda, en Walmart lo venden, lo venden en Radio Shack por el mismo precio. Y me parece que en Game Planet está un poco más barato. Así que, ¿qué más puedo decirles? No sé, la verdad. Pero aquí está respondiendo a la pregunta de Pavel Hurtado. No, perdón, Huerta. Y espero y no hayan escuchado la misa porque estoy grabando dentro de un templo. No, no es cierto. Pero aquí atrás de mi casa hay un templo y como hoy los padre, el padre como que anda muy alegre y le subía todo a las bocinas y se escucha hasta acá. Así que, espero y no se molesten por escuchar misa mientras ven este video. Y también de una vez aprovechando para avisarles que como ya tenemos buen internet, que es de nada más, nada menos que 20 megas que nos dan la cantidad de 17.88 de descarga y 3.74 de subida. Así que, necesito que me avisen en los comentarios que ahora es a la que ustedes pueden estar, este, pueden ver en un stream. Que yo creo que sería en la noche, que es cuando el internet está mejor, o al menos que tengan un buen internet. Me parece que con unos 7 megas es suficiente para verlo a una calidad media, ¿no? Incluso con 3, con 4 megas yo creo que ya pueden verlo a su máxima calidad. Con lo cual yo no voy a subirle a su máxima calidad, o al menos que tenga el internet muy bueno. Pero no creo porque luego se estaría trabando y cayendo como megacable no tiene mucha estabilidad. Este, sus megas suben y bajan constantemente, así que yo creo que en calidad media sería lo que lo estaría subiendo. Pero, déjenme su comentario, avisándome a la hora que ustedes puedan. Y, ahora sí, yo creo que esto sería todo. Pero, de todos modos, déjenme sus comentarios. No importa de lo que sean. Aunque sean insultándome, como muchos dejan. Ya que prácticamente nadie me deja sus comentarios, solamente los que van entrando al canal y me preguntan algo, son los únicos que me dejan sus comentarios. Pero bien, ahora sí, esto sería todo. No olviden dejar su like, su comentario, suscribirse y compartir este video. Hasta luego. Chau. Chau.